El Premio Periodístico de Seguridad Vial de Línea Directa te ofrece este programa. Los alrededores de los centros escolares españoles no siempre son lugares seguros. Un buen diagnóstico de la situación es el paso previo fundamental para que el trabajo coordinado de centros escolares, ayuntamientos, asociaciones de padres y policía local consiga mejorar esa seguridad. La seguridad en los centros escolares para las familias es un tema de debate constante y de preocupación y le trasladamos a las administraciones que tienen que estar muy vigilantes. Es verdad que hemos mejorado mucho, que existe una coordinación entre la policía municipal y los centros educativos que ha mejorado mucho con el paso de los años, pero todavía hay algunas cuestiones que hay que limpar, como por ejemplo esa proliferación de coches en dobles y terceras filas delante de los centros educativos que provoca más de un conflicto. Las barreras de acceso que están alrededor de acceso de los colegios para que los niños o los padres tengan una visibilidad mejor, eso es importantísimo. El tema de la iluminación, de la iluminación en los colegios y en el paso de peatones, señales, las señales tienen que mejorar, tanto las salidas como las entradas a los colegios, tiene que estar regulado el tráfico por los policías, porque los policías dan seguridad, tanto los padres como los niños y el conductor respeta muchísimo cuando está el policía. Los centros nuevos ya tienen previsto esto cuando son construidos, pero los antiguos, los que tienen la mayoría de ellos tres o cuatro décadas, o incluso más, pues no todos están adaptados. Hay muchos semáforos, hay un pasor de cebra, está muy bien señalizado. Esto es estupendo para ellos porque así tienes la precaución de que no van a salir directamente a la carretera. Han ampliado zonas de aparcamiento, con lo cual ya no hay tantas zonas donde se ponían en doble fila. Necesitaría más señales visuales para que ellos vieran que efectivamente ese camino es seguro. Falta señalización de zona escolar, para que se reduzca la velocidad y sobre todo las horas juntas. Pues hombre, sí que son faltas que a lo mejor en otros colegios hay que estar la policía, pues vigilando el tráfico. Pues tanto padres, colegios y la policía. Yo creo que es de todos, en general. Siempre que salen a la calle no va a haber un policía regulando el tráfico. Tienen que saber andar, estén los policías, no estén, salgan del colegio o salgan de comprar el parque. Ahí tienen que ser de todos. Y los propios niños también tienen que aprender a ser responsables. Caminos por la Seguro nos va a permitir reducir los riesgos, reducirlos previa interpretación de los niños. Los niños, como los adultos, deben de interpretar los riesgos para poder interiorizarlos. Esa es la manera de poder hacer una conducta realmente de seguridad. Habría que funcionar mucho en la educación hacia los adultos. Porque los niños y las niñas, la verdad es que en el entorno dentro del centro educativo, reciben bastante educación vial. Hoy por hoy está presente en su currículum no formal, siempre mejorable, por supuesto. Pero ellos no tienen, no generan el problema dentro de lo que podríamos considerar como algo a abordar desde ópticas diferentes a como se esté tratando ahora. Recuerda, mejorar la seguridad vial en el entorno escolar supone evitar una conducción irresponsable, habilitar vallas protectoras entre la acera y la calzada, asegurarse de que existe una señalización adecuada, potenciar el desplazamiento a pie de los alumnos por caminos escolares seguros y lo más importante, concienciarnos de que es una tarea de todos.